José Cacera Asiéndote en mi rama Llegaste a cero y fosa Y tu nombre es el tiempo Y cuando vivian los retos José Cacera José Cacera Tiene el rico naquete Y tú ganas el alta de las rey C'est soti qui A uuucke Lo puedo y Neo Lofué So ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!